Hoy es un día de mucha alegría Navidad es amor, es cariño, emoción, es ternura y paz Y todo eso es gracias a ti Jesús, pues dejaste tu gloria y tu luz Y viniste a nacer en este mundo pecador Gracias oh Jesús, por haber venido aquí En esta Navidad yo canto para ti Tu vida trajo luz a nuestro corazón Y tu cuerpo en la cruz hoy es un canto de amor Hoy nuestras manos se estrechan en unidad Nuestras almas están llenas de gratitud y de felicidad Porque Jesús es Señor de la Navidad Con su amor nos libró de maldad Y con su perdón nos brindó la salvación Gracias oh Jesús, por haber venido aquí En esta Navidad yo canto para ti Es especial, me llenas de felicidad En esta Navidad te doy gracias mi Jesús En la Navidad te adoramos En la Navidad te proclamamos Cristo, tu vida trajo salvación Pasa en la tierra en Navidad Te adoramos en Navidad Te proclamamos Cristo, tu vida trajo salvación Gracias oh Jesús, por haber venido aquí En esta Navidad En esta Navidad yo canto para ti Eres especial, me llenas de felicidad En esta Navidad te doy gracias mi Jesús En esta Navidad te doy gracias mi Jesús Yo no amo Yo no amo No amo No amo